Ok, muchachos, un saludo, mi nombre es Félix León Aquí voy a entregarles un poquito de información sobre cómo vamos a manejar las ventas De los cables de la fábrica Escuela Maisanta Aquí, como ven, losalzados.com.br de Maisanta está en la página En la página podemos ver productos Y los productos van a salir los que estamos poniendo disponibles ahorita Entonces, lo que les comentaba por el WhatsApp es que está integrado un botón para pagar, ¿no? O para comprar, ¿verdad? Este es un botón de Mercado Pago Si uno de ustedes ha comprado Mercado Libre, a través de ese Mercado Pago, los conocen, ¿no? Por ejemplo, es que es fácil porque la gente lo que puede hacer es darle un botón Los que entren a Internet, ¿no? Le da su botoncito Y él inicia una interfaz ahí en donde Lo que hacen es colocar el correo electrónico Seleccionan el tipo de pago Si no te dan cuenta de este crédito, lo pagan por ahí una vez O si le van a dar Mercado, perdón, por Transferencia, Depósito Mercado Pago, le dan las cuentas, ellos depositan Y luego le envían a uno Los datos, ¿no? De la conferencia y todo eso que se ha hecho Esta es la forma de pagar por Internet Que tiene lo que nos compete en este momento a nosotros Es como personalizar el pedido, ¿ok? Arma tu propio carro ¿Ok? Esto es muy fácil Aquí las personas que ustedes logran contactar Que les hagan la compra directamente a ustedes Ustedes pueden tomarle los datos Y se vienen para acá Llegan aquí Colocan el nombre de ustedes ¿Verdad? Eh... Obviamente El correo electrónico Ok Datos De su número de teléfono Y aquí van seleccionando Ok Estos son los conectores que tenemos La capacidad de armar Ok Hasta ahora Tenemos, bueno Plus un cuarto macho Eh... Plus un cuarto En L Ya que es el Plus hembra Acá no me explico Bueno, ustedes creo que Que conocen un poco sobre estas cosas Cantidad de metros en cable De cables en metros ¿Verdad? Este... De 1 a 20 ¿Por qué de 1 a 20? Porque lo recomendable técnicamente Es hasta 20 metros Ya que luego de 20 Eh... Pierde demasiada calidad el sonido La... La... La eficacia El poder del cable Se ve afectado considerablemente Inocablemente Así que No más de 20 metros Por un cable Cualquiera ¿Verdad? Para ser utilizado obviamente De forma pasiva Pues si se lo utiliza con Phantom De forma activa Puede ser mucho más de 20 metros Bueno En tal caso Ustedes lo pueden colocar En la superhensión ¿No? Este... ¿Cuántos quieres? Extremo A Ok, obviamente Una punta Plus un cuarto El cable La cantidad de metros Y el otro extremo ¿Qué es? O sea Podemos Especarlo ¿Cuántos cables quieres? 1, 2, 3, 20, 50, 100, 200 Los que ustedes quieran ¿No? Entonces aquí Ustedes van colocando La... La... La dirección De ustedes O de la persona Que lo quiera comprar ¿Ok? Este lo decoiga Sobre todo Si Una compra Internacional Pues por lo del... La cuestión de los... Del apartado postal Y todo eso Entonces... Este... Es interesante Para nosotros No nos interesa Tanto Venezuela Porque... Bueno Conocemos Ya nosotros Lleamos la dirección Aquí Calle Organización Barrio Beleda Todo eso La ciudad Y el estado Ya con eso Por más Que nos envió Correctamente Aquí Ponemos el capture Que es la imagen Aquí Para poder enviar Y enviamos la solicitud ¿Ok? Una vez que se envía La solicitud Nos dice Si se ha enviado Correctamente ¿Ok? Gracias Cuando sale esto Porque se envió Correctamente Sin ningún tipo De problema Y yo aquí En mi correo Recibo Esto Que está aquí ¿Ok? Y ya El servidor Que estamos utilizando Para ver los formularios Donde aparecen Todos los datos Cada uno De los datos La verdad Este... De la compra Que se hizo Depende de la compra Que se haga Depende de estos datos Básicamente Nosotros distribuimos En el país Obviamente Como les dije Si aquí me dice Yeracuy Bueno Se llamamos Al Morocho Si aquí me dice Mérida Llamamos Al Ester Si aquí me dice Varina Llamamos A Davis Vidane Y así sucesivamente Con cada uno De ustedes Después Héctor Huarico Bueno Héctor Villalobo Y así sucesivamente Y esta orden La procesamos Nosotros aquí Y ustedes Se ponen en contacto Con el vendedor Para la entrega Nosotros nos ponemos En contacto Con ellos Para confirmar Que esta es la combinación Exacta Que él desea Y listo Así hacemos La compra Espero que Este pequeño tutorial Le sirva de ayuda Para entender Un poquito más El proceso Y este Que bueno Cualquier duda Ya saben Echan un grito Pues Gracias